Al menos dame un perreíto, mojón Yo no sabía que tú eras así Te juro que ahora me cae mejor Me contaron muchas cosas de ti Pero eres más igual puta que yo Es de hacer, no es de hablar Suelta el ser, pa' perrear Pa' tu y te equis, pa' entonar Yeah Salió de Rosa Pobla Ey, ey, estaba perdida y ahora anda entolao Ey, ey, uno prendido y el otro está enrolao Ey, ey, hoy es el día por si no me han probado Yeah, 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 ey Vi que te dejaste de tu novio Baby, me alegro Vamos a celebrarlo en perro negro Dile a ese cabrón que tú no quieres arreglo Dile a tu pai que quiero que sea mi suegro Mami tiene el party prendido Saco tu cibeto y sorprendido Me dijo que la amiguita está pa' el trío Ey, la loquita es un lío Si le ponen reggaetón, marihuana Hoy se parcha hasta las seis de la mañana Quiero que salgas de mi mente Y te metas en mi cama Porque, je, tú tienes cara que tienes la pussy linda Que los deja loco en chulo como Belinda Menejame la chapa hasta que me rinda Un hijo en la disco va a dejarte en cinta Ey, 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 ey Baby, perrear con otro y conmigo no es lo mismo Eh, 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 felcho Bad Bunny, babe, 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 babe Salió de roce al golao Ey, ey, todo perdido y ahora anda entolao Ey, ey, uno prendido y el otro tan rolao Ey, ey, hoy es el día por si no me ha probao Ey, ey, mami bronceadita solita Lo de hoy no lo tiene que postear No anda solita, anda con un par Una paisita, she looks so fine Tiene un culo, chima y cara mejor Negra del bolso, en el bolos Estaba triste, pero no hoy Tiene rosita, se modeló hoy Baby, está encendida, prendida Sale de noche y llega de día Exótica, bandida Una beber real y por vida